En las minas de oro más profundas del mundo, la gente trabaja por debajo de los 3.900 metros. El pozo de petróleo más profundo del planeta es el pozo de petróleo y gas Z44 Chavyo, ubicado en el lejano oriente de Rusia. Desciende a más de 12.200 metros. Son 15 torres del Burj Khalifa colocadas una encima de la otra. Uno de los hoyos artificiales más profundos y famosos del mundo es el pozo superprofundo de Cola. Su profundidad también es de 12.200 metros. Si dejas caer una moneda allí, caerá durante 50 segundos antes de llegar al fondo. Con tan solo 23 centímetros de ancho, este pozo fue creado con fines científicos. La gente quería perforar la corteza terrestre y ver lo que había debajo. Se las arreglaron para alcanzar solo un tercio del camino. Después de eso, la temperatura alcanzó 180 grados Celsius y el taladro ya no pudo funcionar. Pero, ¿y si por algún milagro lograras perforar un agujero a través de la Tierra? Has atravesado 12.900 kilómetros de magma fundido y roca sólida. Has resistido temperaturas de casi 6.093 grados Celsius y presiones extremas, más de 300 millones de veces más que en la superficie del planeta. El pozo es lo suficientemente ancho como para que pase un adulto. También es perfectamente recto. Las paredes del agujero son increíblemente fuertes y no colapsarán ni se derretirán. Y luego, mientras estás parado en el borde del pozo, admirando tu obra, te resbalas y caes en el enorme abismo. Teniendo en cuenta la gravedad, la aceleración y el diámetro de la Tierra, te tomaría solo 42 minutos atravesar todo el planeta. Alcanzarías la velocidad máxima de 29.000 kilómetros por hora en el centro de la Tierra y en menos de una hora, emergerías del otro lado del planeta. Por desgracia, en el mundo real, es posible que ni siquiera atravieses los primeros 1.6 kilómetros de tu caída. El efecto Coriolis tendría la culpa. La superficie de nuestro planeta se mueve a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora en el ecuador. Pero en el interior de la Tierra no necesita moverse tan rápido. Imagínate una pista de carreras. Viajando por su parte interior, conducirías una distancia más corta que si te desplazas por el lado exterior. Significa que poco después de caer en el agujero, tu velocidad será mayor que la del agujero a tu alrededor. Después de viajar 1.6 kilómetros, chocarás con el costado del pozo y comenzarás a girar y rebotar en sus lados. Si estuvieras a medio camino del centro de la Tierra en ese punto, tu velocidad sería de 2.400 kilómetros por hora más rápida que las paredes del agujero. Pero digamos que conoces este efecto y logras evitarlo cavando un agujero directamente a través de los polos de la Tierra. Solo en este caso, la gravedad te empujaría hacia abajo. De camino al centro de la Tierra, verás montones de cosas interesantes. Primero, pasas por innumerables madrigueras de conejos y túneles de topo. Por cierto, un topo puede cavar un túnel de 18 metros de largo en un solo día. Cuando estás a unos 3 metros, casi chocas con una lombriz de tierra gigante. Si la criatura estuviera de pie, llegaría a tu cintura. A una profundidad de 8 metros, pasas corriendo por los túneles excavados debajo de la casa del hombre topo. William Liddle, un ingeniero civil británico, dedicó unos 40 años a crear una enorme red de cavernas y madrigueras que se extendían mucho más allá de su casa. Casi dos veces más profundo y un cocodrilo del Nilo te acelera. Este reptil cava las madrigueras más profundas entre todos los animales. Apenas tienes tiempo para recuperarte de este impacto. Cuando pasas volando por una… ¿es una granja subterránea? De hecho, ves verduras y hierbas creciendo allí. Luego, atraviesas el fondo de la piscina más profunda del mundo. Es la piscina de buceo Y40 en Montegrotto, Terme, Italia. Se hunde 40 metros en la tierra. Por alguna razón, no está llena de agua en este momento y solo necesitas 3 segundos para llegar al fondo. Cuando estás a más de 152 metros bajo tierra, ves gente descansando en una habitación de hotel. Es el Sala Silvermine, el hotel más profundo del mundo construido en una mina de plata reconvertida. A una profundidad de mil metros, comienzas a experimentar una presión inmensa. Se siente como si cuatro elefantes estuvieran apilados sobre tu cabeza. Después de eso, puedes continuar tu viaje solo si usas un traje que pueda protegerte del calor y la presión del aire en constante aumento. Avanzas más y ves la mina de oro Homestake a casi 1.500 metros por debajo de la superficie. Antes de cerrar, era la mina de oro más grande y profunda de Norteamérica. En la década de 1960, los científicos detectaron y contaron pequeñas partículas subatómicas del sol. Lo hicieron en un laboratorio ubicado dentro de la mina. Después de caer durante un segundo más o menos, llegas al permafrost. Es una capa gruesa de tierra permanentemente congelada que no se calienta ni siquiera en verano. Ocurre principalmente en las condiciones polares y es la más espesa del norte de Siberia. Más de 1.830 metros por debajo de la superficie y todavía te encuentras con algunas criaturas vivientes. Esos son colémbolos, pequeños insectos sin ojos que viven en la cueva Krúbera Boronya, en Georgia. Pero el animal multicelular más profundo que se conoce vive a una profundidad de 3.600 metros en la mina Tautona, en Sudáfrica. Diminuto pero increíblemente resistente, este gusano puede lidiar con temperaturas y deshidratación extremas. 3.600 metros hacia abajo y atraviesas la corteza oceánica. Es la parte de la corteza terrestre que se encuentra debajo del océano. Es mucho más fina que la corteza continental. Dos veces más profundo que eso y el túnel te lleva a través de un charco de roca fundida muy caliente. Esa es la cámara de magma del supervolcán de Yellowstone. Debajo del Parque Nacional de Yellowstone, por supuesto. Significa que estás a punto de dejar atrás la capa más externa de la Tierra, la corteza. Cuanto más profundo vas, más caliente se pone. En el límite con el manto, a unos 29 kilómetros por debajo de la superficie, la temperatura alcanza los 400 grados Celsius. Ahora te estás moviendo a través del manto superior de la Tierra. La presión allí alcanza las 10.000 atmósferas, como más de 130 elefantes parados sobre tu cabeza. Pero no es nada comparado con la presión más baja del manto, 240.000 atmósferas. Las temperaturas también siguen subiendo. Cerca del límite del núcleo del planeta, ya hay más de 3.870 grados Celsius. El núcleo exterior tiene 2.420 kilómetros de espesor y está compuesto principalmente de hierro y níquel en su forma líquida. Allí, el campo magnético de la Tierra es 50 veces más poderoso que en la superficie. Estás a más de 4.830 kilómetros bajo Tierra cuando llegas al núcleo interno. Es increíblemente denso y gira más rápido que el resto del planeta. Es casi tan caliente como la superficie del Sol, 5.400 grados Celsius. La presión dentro del núcleo interno es 3 millones de veces mayor que en la superficie. Y aún así, de alguna manera logras atravesar esta bola sólida de metal y regresar a la superficie. En la vida real, sin embargo, una inmensa presión te aplastaría y te quemarían temperaturas increíbles poco después del comienzo de tu caída. Ningún traje podría protegerte de condiciones tan extremas. Incluso si ni la presión ni el calor abrasador te influenciaron, aún tendrías varios problemas graves en tus manos. Y todos ellos estarían conectados con el aire. Por un lado, sería la resistencia al aire. Te detendría mucho antes de llegar al núcleo. Pero un problema mucho peor sería la presión del aire. Cuanto más profundo te adentres en el agujero, más aire estará por encima de tu cabeza y mayor será su presión. A una profundidad de 48 kilómetros sería tan grande como la del fondo del océano. Después de varios cientos de kilómetros, el aire se convertiría en un tapón casi sólido que bloquearía tu camino. Pero digamos que conocías este problema de antemano y sacaste todo el aire del pozo antes de sumergirte. Y ahora te estás moviendo en el vacío, vestido con un traje especial con un gran suministro de oxígeno. Aún así, te encontrarás con algo extraño en tu camino. Durante tu caída, notarás que la fuerza que te empuja hacia abajo comienza a debilitarse y una vez que llegues al centro del planeta, desaparecerá en absoluto. La Tierra es una esfera casi perfecta. Es por eso por lo que las fuerzas gravitacionales provenientes de la masa que rodea el centro del planeta se contrarrestan entre sí. Sintiendo tirones iguales por todos lados, perderás peso. Paradójicamente, estarás flotando en el aire y moviéndote a una velocidad vertiginosa al mismo tiempo. Pronto, viajarás a través del núcleo interno de la Tierra y seguirás hasta que llegues al otro lado. En cualquier caso, esta situación es completamente hipotética. La sola idea de construir un túnel de 12.900 kilómetros de largo parece inverosímil. Necesitarías encontrar dónde almacenar todo el material extraído del agujero, incluido el interior fundido de la Tierra. Y también tendrías que asegurarte de que tu túnel no colapsara al atravesar las capas líquidas del planeta. Sus paredes tendrían que estar hechas de un material que pudiera soportar el calor de más de 5.540 grados Celsius. Hasta ahora, ninguna sustancia en la Tierra puede permanecer intacta a tales temperaturas. 2022 y 2023 han sido años clave para el descubrimiento de nuevos mundos fascinantes. El año pasado, la NASA superó los 5.000 exoplanetas confirmados. La lista es increíblemente variada. Incluye super tierras rocosas, gigantes gaseosos como Júpiter, gigantes de hielo como Neptuno, etc. Y esto es apenas el principio. Solo en nuestra galaxia podría haber más de un billón de exoplanetas. Pero la pregunta más importante es, ¿cuántos de ellos son habitables? Ya sabes, para nosotros, ¿hay algún planeta en esta lista que podría tener vida en él? ¿O que podría convertirse en un futuro hogar para nosotros? Por supuesto que los hay. Y en 2022-2023 encontramos hasta 5 de ellos. Así que, abróchate el cinturón y agárrate para un viaje salvaje más allá de nuestro sistema solar. El primer planeta de nuestra lista es Wolf 1069b, una designación aburrida y estirada. Así que simplemente lo apodaré Wolfie, porque, oye, ¿quién va a impedírmelo, la NASA? Un nuevo estudio realizado por 50 astrónomos ha confirmado algo asombroso. Este exoplaneta Wolfie, situado a solo 31 años luz de nosotros, podría ser un mundo rocoso. En otras palabras, teóricamente podría ser un planeta habitable. El equipo responsable del descubrimiento utiliza una técnica denominada velocidad radial para detectar el exoplaneta. Es una forma que tienen los científicos de estudiar los movimientos de las estrellas y los planetas. Es como si cuando jugaras a la pelota con un amigo, a medida que te la lanzara, pudieras ver cómo se acerca cada vez más. Es como la velocidad radial. Cuando un planeta se mueve hacia nosotros, hace que la estrella que orbita parezca acercarse. Cuando el planeta se aleja, también hace que la estrella parezca más distante. Los científicos pueden utilizar esta información para averiguar qué está haciendo el planeta y cuál es su tamaño. Y así es como encontraron a Wolfie. Se calcula que este exoplaneta tiene el tamaño de la Tierra y aproximadamente un tercio de la masa de nuestro planeta. Orbita alrededor de una estrella enana roja a la que llamaré mamá de Wolfie. Pero aquí está el verdadero truco. Wolfie orbita dentro de la zona habitable de su estrella, lo que significa que es un candidato ideal para que exista agua líquida en su superficie. Es como ganar el premio gordo extraplanetario. Ojalá tuviera un boleto. El estudio estima que si Wolfie tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, las temperaturas podrían alcanzar casi 12 grados centígrados, lo que significaría que podría acumularse agua líquida en el lado diurno del planeta. Pero ¿qué es el truco? El exoplaneta está unido marialmente a su estrella, lo que significa que el mismo lado siempre está orientado hacia la estrella. Imagínate, un lado del planeta siempre está bañado por el calor de su estrella, mientras que el otro está en la oscuridad eterna. ¿Cómo en la secundaria? Ah, es broma. El equipo que lo descubrió cree que es un candidato ideal para nuevos estudios, pero probablemente tendremos que esperar otros 10 años para obtener respuestas. Hasta entonces, tendremos que seguir escudriñando el cielo con nuestros telescopios y cruzando los dedos. El siguiente planeta es TOI-700E. ¿Cuál es un buen apodo? La NASA acaba de descubrir un nuevo planeta al que bautizaremos Tocino, que está llamado a conquistar la galaxia. Es casi del tamaño de la Tierra. Lo más probable es que tenga agua líquida en su superficie y está a solo 100 años luz de distancia. No estamos hablando de un viaje por carretera, por supuesto, pero está bastante cerca en el gran esquema de las cosas. Tocino es el cuarto planeta de su sistema y tiene una órbita un poco corta, solo 28 días para dar la vuelta a su estrella. Bueno, al menos cumplirás años todos los meses. ¡Hurra! En esta ocasión, el descubrimiento se realizó mediante el método del tránsito. Los planetas en sí son increíblemente pequeños y difíciles de detectar, pero cuando un planeta está delante de la estrella, bloquea parte de la luz que procede de ella, haciendo que se vea un poco más tenue. En cuanto éste se aleja, la estrella vuelve a ser más brillante. Así que, para encontrar el planeta, los científicos observan con mucha atención si cambia el brillo de la estrella. Si lo hace, significa que probablemente haya un planeta jugando al escondite con nosotros. Así es como descubrieron a Tocino. La misión TESS lo encontró. Descubrió 66 nuevos sextoplanetas y 2100 candidatos más a la espera de ser confirmados. TESS ha estado muy ocupada creando imágenes del 75% del cielo. ¡Eso sí que es eficacia! Tocino se encuentra en la zona habitable óptima entre los planetas C y D, pero podría estar bloqueado por las mareas, igual que WIFI. Así que puede que tengamos que conformarnos con un mundo acuático unilateral. El descubrimiento de Tocino es una perspectiva prometedora para futuras observaciones de seguimiento y demuestra el potencial de TESS para encontrar exoplanetas aún más pequeños en el futuro. ¿Quién sabe? Puede que algún día descubra un nuevo hogar para la humanidad entre las estrellas, o al menos un nuevo lugar de vacaciones. A continuación, tenemos gemelos GJ1002b y GJ10012c. La galaxia acaba de acercarse un poco más a nosotros con el descubrimiento de dos exoplanetas, a los que apodaré Hansel y Gretel, que están a la vuelta de la esquina de nuestro sistema solar. Así es, estos dos planetas similares a la Tierra se encuentran a menos de 16 años luz de distancia, lo que en términos espaciales es solo un salto. En comparación, Próxima Centauri b es el exoplaneta de masa terrestre más cercano, a 4,2 años luz. Así pues, estos dos nuevos vecinos se encuentran entre los más cercanos a nosotros. Ambos orbitan alrededor de una estrella enana roja con apenas una octava parte de la masa del Sol, y es bastante fría y tenue. Pero no importa, ya que ambos planetas están muy cerca de ella. Hansel tarda 10 días en orbitar su estrella, mientras que Gretel tarda algo más de 21 días. Aún más cumpleaños, supongo. El descubrimiento fue realizado por un equipo científico internacional y no fue poca cosa. Este tuvo que trabajar conjuntamente con dos instrumentos, expreso y cármenes. ¿Y resultado? ¿Un café con leche? ¡No! Lo que obtuvieron fueron mediciones tan precisas que prácticamente se podía contar el número de cráteres en la superficie de los planetas. Lo importante es que los planetas están situados en la zona habitable de su estrella, y tienen el tamaño justo, lo que los convierte en excelentes candidatos para futuros estudios atmosféricos. El autor principal afirma, la naturaleza parece empeñada en demostrarnos que los planetas similares a la Tierra son muy comunes. Con estos dos ya conocemos siete en sistemas planetarios bastante cercanos al Sol. ¿Quién iba a decir que nuestros vecinos podían ser tan amistosos? En conclusión, el descubrimiento de Hansel y Gretel es un paso gigante para la humanidad. Así que levantemos todos un vaso de H2O, o lo que sea que beban en los exoplanetas, y celebremoslo. El último planeta de nuestra lista es LP890-9C, al que llamaré Bob. Esta supertierra situada a unos 98 años luz es aproximadamente un 40% mayor que nuestro planeta. Además tiene una gemela, a la que llamaré Ray, que es hasta un 75% más grande que la Tierra. Más espacio siempre es bueno, ¿verdad? Los dos planetas orbitan alrededor de la estrella enana roja. Por desgracia, Ray está bastante caliente al tacto, con una temperatura estimada de 123 grados centígrados, así que no lo toques. Su hermano Bob se encuentra en la zona habitable de su estrella, lo que lo convierte en el principal candidato para albergar vida. Pero recordemos que la temperatura real de los planetas depende de sus atmósferas. Es posible que Bob, al ser el planeta más exterior, tenga un efecto invernadero galopante que lo asemeje más a Venus que a la Tierra. Por lo tanto, podría ser demasiado caliente para ser habitable después de todo. Pero no perdamos aún la esperanza. El telescopio espacial James Webb, que se lanzó en diciembre de 2021, está en ello. Con su tecnología de punta y sus potentes instrumentos, incluidos espectrógrafos, puede observar las atmósferas de los exoplanetas y revelar cuáles podrían ser habitables. Veamos que descubre. Este planeta ha sido catalogado como el segundo planeta terrestre de zona habitable más favorable. Ahora está en la lista con otros siete planetas similares a la Tierra, todos a unos 40 años luz de nosotros. Quizás se conviertan en nuestros nuevos hogares en el futuro. Quizás deberíamos arreglar el hogar que tenemos. Pero hasta entonces, disfrutemos de este momento y celebremos todos estos nuevos descubrimientos. ¿Quién sabe cuántos planetas más encontraremos en el futuro teniendo en cuenta lo mucho que se desarrolla la tecnología cada año? ¿Miles? ¿Millones? Mientras tanto, Bob y Ray, Hansel y Gretel, Tocino, Wolfie y su mamá, todos estarán ahí fuera esperándonos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería si todos los planetas de nuestro sistema solar tuvieran el tamaño de la Tierra? Pues bien, es hora de sumergirse en este alucinante escenario. Imaginemos qué aspecto tendría cada planeta si fuera tan grande como nuestro querido mundo azul. ¿El árido y rojo paisaje de Marte se convertiría de repente en un exuberante oasis verde? ¿Desaparecería el gigante gaseoso Júpiter? ¿Y cómo todo esto afectaría a nuestro sistema solar en su conjunto? ¿Estaríamos condenados? Abróchate el cinturón y averígualo. El primero de nuestra lista es Mercurio, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Pero ahora olvídate del Mercurio lunar. Imagínate en la superficie de un infierno incandescente y súper dinámico. Hay muchos cráteres y volcanes activos a tu alrededor. Y justo delante de ti hay un enorme y cegador sol brillante. ¡Qué pesadilla! Pero desglosemos estos cambios. Bien, junto con el tamaño de Mercurio aumentarían tanto su masa como su gravedad. En ese caso, sería posible que este planeta tuviera más atmósfera. Las temperaturas en Mercurio son extremas, no solo porque está muy cerca del sol, sino también por su finísima atmósfera. Así, durante el día, las temperaturas alcanzan los 430 grados Celsius. Y por la noche hace un frío aterrador, hasta menos 180 grados Celsius. Pero ahora, cuando la gravedad es más fuerte, Mercurio podría tener una atmósfera más densa. Así, el calor se distribuiría mejor por todo el planeta. Y la atmósfera no es lo único que podría calentarlo más. Si Mercurio aumentara de tamaño, probablemente experimentaría un mayor calentamiento interno debido a la compresión gravitatoria. E, hipotéticamente, su actividad tectónica podría elevarse. En otras palabras, un paisaje más interesante, más montañas y más volcanes activos que dan miedo. ¡Felicidades! Has convertido a Mercurio en Venus 2.0. Para nosotros, todos estos cambios no serían muy agradables. Ahora sería mucho más difícil enviar allí nuestras naves espaciales. Así que es mejor que este amigo se quede como está. Pequeño, tranquilo y aburrido. Básicamente, todo lo contrario de nuestro próximo planeta, Venus. Entonces, ¿qué le pasaría a nuestro vecino si tuviera el tamaño de la Tierra? En realidad, nada. No cambiaría en absoluto. Todo porque Venus ya es casi del tamaño de nuestro mundo. Incluso se lo llama el gemelo de la Tierra. Aunque gemelo es una palabra muy grande, claro. En realidad, no podríamos ser más diferentes. Y a menudo se le llama a Venus el lucero del alba porque es muy brillante y visible en el cielo. Pero no te dejes engañar por su belleza. Este planeta es uno de los lugares más inhóspitos de nuestro sistema solar. Su superficie está más caliente que una pizza recién horneada, unos 482 grados Celsius. Y está cubierto de espesas nubes de ácido sulfúrico que disolverían a cualquier ser humano que intentara visitarlo. Así que, por desgracia, no podremos planear ningún viaje allí a corto plazo. Así que pasemos a un planeta que, a diferencia de Venus, va a convertirse potencialmente en un nuevo hogar para nosotros. Marte. Imagínate de pie sobre su superficie, contemplando la puesta de sol azul y respirando una refrescante brisa. Sí, escuchaste bien. ¡Aire! Además, podrías estar rodeado de plantas, animales y, básicamente, sentirte como si estuvieras en la Tierra. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, un Marte más grande tendría un campo magnético y una gravedad más fuertes. Esto daría lugar a una atmósfera más rica y densa. Probablemente tendría una gama más amplia de gases, incluido el oxígeno. ¿No sería genial? Además, una atmósfera más densa podría distribuir el calor por todo el planeta. Marte podría ser mucho más cálido y acogedor. Y aquí viene el cambio más importante. ¡Agua líquida! Marte tiene agua congelada en sus polos y en depósitos subterráneos, pero con una mayor atracción gravitatoria podría estabilizar agua líquida en su superficie. ¡Hurra! Sin embargo, no todo es diversión y juegos. El nuevo Marte también tendría una personalidad volcánica. Ya es geológicamente activo, pero ahora su calor y presión interno se dispararían. Eso significa erupciones volcánicas más frecuentes y más locas. Imagina lo emocionante que sería presenciar tales erupciones en otro planeta, si consigues escapar de las consecuencias. En general, el planeta podría volverse más verde y frondoso, pero no más seguro. Aunque seguiría siendo estupendo verlo. Pero es hora de pasar a los gigantes de nuestro sistema solar. Y si antes agrandábamos los planetas, ahora es el momento de encogerlos de verdad, realmente fuerte. Si Júpiter se hiciera 11 veces más pequeño, ¡ah, amigo! ¡Qué desastre sería! Lo primero que notaríamos sería un cambio en la gravedad. Y digo notaríamos porque ahora no tendríamos más remedio que desplazarnos. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisiones con grandes asteroides al año. Todo debido a su potente gravedad que los atrae a todos y nos protege. Pero ahora nuestro gran hermano protector se ha convertido en un pequeño bebé. Así que saluda un montón de asteroides. Ah, y despídete de Júpiter. Este planeta es conocido por su espesa y arremolinada atmósfera, pero con una atracción gravitatoria más débil, Júpiter probablemente tendría dificultades para retenerla. Así que con el tiempo escaparía lentamente al espacio, dejando atrás de sí una fina atmósfera compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. También tendríamos que despedirnos de la icónica presencia de otro gigante, Saturno. La diferencia más notable sería la desaparición de sus famosos anillos formados por pequeñas partículas de hielo y roca. Estos son una característica única de Saturno, pero con la gravedad de la Tierra caerían sobre el planeta o se dispersarían por el espacio. Ah, un fastidio. Y Saturno también es un gigante gaseoso, como Júpiter. Su atmósfera se compone principalmente de hidrógeno y helio, pero si tuviera el tamaño de la Tierra, sus gases se comprimirían debido al aumento de la gravedad. Esto lo haría mucho más denso. Esto significa que el tamaño y la forma de Saturno cambiarían. En teoría, si lo exprimiéramos con fuerza, podría convertirse en una enana marrón. Se trata de un tipo de estrella fallida que carece de masa para mantener la fusión nuclear. Pero emite calor y luz, así que Saturno podría dejar de ser un planeta. Y probablemente también cambiaría su meteorología. Todas sus locas tormentas, como la famosa tormenta hexagonal de su polo norte, se volverían más débiles y tranquilas. Ahora, el siguiente gigante es Urano. Intentemos comprimirlo. En primer lugar, su gravedad superficial sería mucho más débil que ahora. Su atmósfera también podría cambiar. Si Urano fuera más pequeño, podría tener una atmósfera más fina y gases totalmente diferentes. Y es que este planeta es bastante frío, con una temperatura media de menos 214 grados Celsius. Pero si fuera del tamaño de la Tierra, podría calentarse un poco debido a su reducida relación volumenaria de superficie. Sin embargo, no te emociones demasiado. Seguiría siendo mucho más frío que los lugares más helados de la Tierra. Como puedes ver, los gigantes gaseosos no pasarían fácilmente por todo este encogimiento, excepto quizá uno de ellos. Sorprendentemente, el pequeño Neptuno sería mucho más amigable. Para empezar, probablemente sería un planeta rocoso con una atmósfera diminuta. Eso significa que ya no sería un gigante gaseoso, sino un planeta en el que los humanos y las criaturas podrían vivir y moverse con más facilidad. Y hablando de movimiento, debido a su menor tamaño, la gravedad de este nuevo Neptuno sería casi la misma que la de la Tierra, lo que haría mucho más fácil caminar y saltar. Se acabó flotar en el espacio. Ahora bien, la atmósfera del Neptuno original es tan espesa que apenas podrías ver tu mano delante de tu cara, y la presión superficial es unas 100 veces la de la atmósfera terrestre. Pero nuestro nuevo Neptuno sería muy diferente, con una atmósfera mucho más delgada y menos densa. Seguiría teniendo algo de metano, agua y amoníaco, pero ni de lejos tanto como antes. Por último, la temperatura. El Neptuno actual está helado, con una temperatura media de unos menos 223 grados Celsius. Pero si tuviera el mismo tamaño que la Tierra, probablemente sería mucho más cálido, como Urano. Eso está mejor. Vaya mundo sería. Ok, hasta aquí los cambios en los planetas. ¿Pero qué pasaría con todo el sistema solar si hiciéramos todos los planetas tan pequeños? Es difícil de predecir, pero está claro que su gravedad y sus órbitas podrían cambiar mucho. Sería poco probable que alguno de ellos saliera volando hacia el espacio exterior, o chocaran entre sí, o algo similar. Pero muchas de sus órbitas probablemente se volverían bastante inestables y el número de colisiones con asteroides aumentaría considerablemente. Por supuesto, todo esto es pura especulación. No es como si realmente pudiéramos probar todo, pero sigue siendo un experimento bastante interesante y te hace apreciar lo único y especial que es nuestro sistema solar.